...es el mes de aprender, hombre. Bueno, ¿qué es legal y qué no al alquilar una vivienda? Yo sé que ahora ya he llegado a este mes de septiembre, bueno, pues vamos a hacer mucho, yo los he hecho con mis muchachos, ¿no? Los contratos de septiembre, vuelta a la rutina, a la universidad, a estudiar afuera, los estudiantes, hay que hacer los contratos y conviene estar al líder de este asunto y no perdernos que nos puede costar un disgusto. Ya saben que nosotros estamos siempre empeñados en ser buenos consumidores para no ser consumidos, pero como no sabemos mucho de esto, nos ponemos en muy buenas manos, ¿no? Y entonces, de legalidad nos, vamos, vamos, que sí, que nos solventa muchas veces estos problemas. Bueno, pues hoy hemos ocurrido y María Lucila Rodríguez, abogada de legalidad, está con nosotros, que ha madrugado hoy. Hola, María, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. Ay, muchas gracias por madrugar con nosotros, no son horas de hablar de con... Es nuestra abogada de guardia, a esta hora de la mañana. Oye, es verdad, es un mes en el que seguro que tendréis más trabajo todos, no, bueno, mucha gente, vamos a firmar contratos, incluso hay gente que se muda de piso, ahora aprovecha. Cuando después de venir de vacaciones es importante hacer bien esto, ¿no? Un contrato lo firmamos y eso, cuidado, ¿eh? Hay que estar al hilo, ¿no? Hay que hacerlo bien, ¿no? Sí, ahora se nota en septiembre mucho más movimiento, todo el mundo se despertó de las vacaciones y siempre aconsejamos desde legalitas lo mismo, antes de firmar, consultar, porque una vez que hemos firmado ya es más complicado todo. Es mejor revisar y prevenir. Es un trámite, pero debemos, que puede ser complicado, así que mejor a veces dejarnos aconsejar bien los precios, ya estamos ahí enfadados, ¿no? ¿Qué puede exigir el propietario, el inquilino de una vivienda, por ejemplo? Conviene leerse muy bien el contrato, antes de nada, ¿no? Y si no lo entendemos, llevarlo a alguno de vosotros, ¿no? Efectivamente, yo siempre recomiendo pedir un borrador. No muestra nada, le echamos un vistazo, vemos que todo está correcto y prevenimos cualquier tipo de problema. No se pueden negar, nos dan el borrador y lo podemos revisar. ¿Qué nos pueden pedir? Nos pueden pedir documentación, por ejemplo, pero, hombre, primero, casi mejor, miramos las condiciones del contrato. Nos pueden ir pidiendo, a lo mejor, alternativa, algún tipo de documento, nuestro DNI. Muchas veces piden nóminas, contrato de trabajo, la última declaración de la renta, un poco para ver nuestra solvencia. Ajá, todo esto se puede pedir, ¿no? A mí me parece algunas veces, bueno, yo cuando alguna vez que hemos firmado algo, digo, Dios mío, si solamente hace falta ya ponernos en cruz allí y jurarle que le voy a pagar. Sí, pero es bueno, siempre estamos al hilo de que hay mucho fraude y muchas cosas. Y, claro, un propietario tiene que protegerse, ¿no? O sea, que todos esos papeles nos los pueden pedir, si quieren, ¿no? No nos lo pueden pedir, efectivamente. No hay ningún problema, ni es una... Si queremos firmar, eso es lo que hay que hacer. Una cosa, María, porque en estos días hemos escuchado ese caso que empezó una inmobiliaria en Barcelona, y que, bueno, dado la saturación y toda la clientela y toda la visita que están haciendo, estaban cobrando para hacer una visita a un piso de alquiler. Creo que eran unos 9 euros. ¿Eso se puede hacer? Hombre, si es vivienda habitual, no deberían, porque los gastos que conlleve el que intermedie una agencia inmobiliaria los tiene que pagar el arrendador. A lo mejor se podría dar en algún tipo de arrendamiento de temporada, pero yo también digo una cosa, cobrar 9 euros por visitar el inmueble a mí no me parece correcto. En todo caso, a veces, lo que hacen los inquilinos o interesados en alquilar es que a lo mejor firman un contrato, pero no para enseñarle un piso, sino para que le busquen un piso y le enseñarán todos aquellos, bueno, pues que existen dentro de su cartera y que se ajuste a las condiciones que pida el cliente. Ahí le estarían prestando para arrendamiento turístico o arrendamiento de temporada un servicio. Ahí podría tener sentido, pero 9 euros por enseñarnos una casa. Hombre, eso es que nos ha sorprendido todo el país de uña. Con esto hemos estado unos pocos de día con este asunto, que espero que no se extienda, como la pólvora. En fin, espero que no. Oye, ¿cuál es el importe máximo de fianza, por ejemplo, o de mensualidades que le pueden pedir? Porque aquí a mí me han pedido ya unos 1, 2… ¿Cómo podemos hacer eso? La fianza legalmente establecida en la Ley de Arrendamientos Urbanos para Viviendas Habituales es un mes de renta, equivalente a un mes de renta. Lo que pasa es que luego el arrendador puede pedir un depósito o garantía adicional. Como máximo, dos mensualidades de renta. Con lo cual, entre fianza y depósito voluntario o garantía adicional, como lo queramos llamar, un máximo de tres mensualidades. No nos pueden pedir más. Fíjate que muchas veces para una familia normal es un depósito que no lo van a devolver, pero es un esfuerzo. Sí, señor. Oye, y por ejemplo, un asunto que me ha pasado también, y yo he firmado con toda tranquilidad, pero es legal que se nos pida un aval del padre, por ejemplo. Yo le he avalado a un hijo mío para un alquiler normal. No se me hubiera ocurrido que esto era una cosa que se podía hacer. ¿Eso es legal? Sí. Sí, se puede hacer. Como garantía adicional, pues principalmente cuando ven o que están muy justos o son estudiantes, piden un padre o una madre que avale y garantice el cumplimiento del contrato. Sí, sí. Y cuando en este caso, por ejemplo, que es trabajador ya, que tiene su nómina, ¿también se puede pedir en ese caso el aval? ¿Alguien te avale? Claro, es como todo. Hay veces que el arrendador intenta garantizar su derecho al máximo posible. Hay veces que dice, pues si no me trae usted el aval, no le han quitado el piso. Yo pido como garantía un aval. Y entonces ahí tenemos el dilema. Tenemos el piso. En cualquier caso siempre prevalece eso. Si lo queremos, tenemos que un poco pasar. Pero vamos, que no es un asunto que te fuera de legalidad, ni mucho menos. No, no, no. La ley lo prevé. Lo prevé. La ley precisamente es el aval. Es garantista, ¿no? Para las personas que ponen un bien a disposición de otras personas, ¿no? Oye, ¿y la duración máxima, las mínimas que puede tener un contrato? ¿Ahí oscila? ¿Cómo podemos baldearnos en este asunto? En vivienda habitual sería como mínimo seis meses. Si cumpliéramos de menos, nos podrían pedir que completáramos hasta los seis meses las rentas. Yo me marcho en el cuarto mes, pero pago dos meses hasta completar los seis. Y me fuera antes de los seis. Eso es como mínimo. Y como máximo, bueno, se establece en principio salvo acuerdo entre las partes que serían los cinco años. Oye, que está muy bien. Y ahora, cuando opinamos los contratos, a los pisos, por ejemplo, de estudiantes, no se va solo un usuario, van varios. ¿Cómo se puede solventar eso? ¿Habitación es compartido? ¿Cómo es un contrato de alquiler único? ¿Es mejor hacerlo cada uno el suyo, todos juntos? ¿Cómo es la mejor manera de llevar esto? Claro, eso ya depende del arrendador. En mi opinión, para a lo mejor el estudiante es más fácil tener su contrato de arrendamiento individual para poder, bueno, pues, tener individualizado, digamos, su relación. Pero hay arrendadores que a lo mejor no les interesa y quieren un contrato único que firman varios. Todos son responsables en este caso. Todos los arrendatarios son responsables frente al arrendador, como si fuera uno solo. O sea, que mejor cada uno su contrato en la parte que le corresponda y todos son iguales, ¿no? Y bueno, a lo mejor también al arrendador le conviene porque, por ejemplo, en estudiantes suele haber como mucho cambio, mucha rotación. Entonces, claro, es más fácil manejar solamente uno que se va, que viene. Que viene, que no va a dar de uno, ¿verdad? Oye, ¿y los contratos de arrendamiento verbal, eso tienen validez? Porque muchas veces, no sé, todo ligero, de un día para otro, eso tiene validez, ¿no? Un contrato así, ¿son válidos? Como válido, es válido. Nuestra recomendación, que se haga por escrito, tanto para una parte como para la otra, porque ahí quedan recogidas todas las obligaciones. Yo puedo tener, a lo mejor, acuerdos específicos, pero si no vienen por escrito, voy a tener problemas a la hora de demostrar su existencia. Por eso siempre se solicita lo que es, lógicamente, por escrito. Y otra de las dudas que siempre sale, porque ha nombrado ahora el caso de que uno de los chavales, por ejemplo, se va. ¿El resto debe hacerse cargo del precio que pagaba esa persona hasta que haya un sustituto? Claro. ¿Cómo solventamos esto? ¿Esto es así? Si hay un contrato único, cuando uno se va, se produce una cesión de sus derechos hacia los que quieran, y por lo tanto, la renta que tienen que abonar es la pactada en el contrato, con uno menos, que se tendrán que redistribuir entre ellos, hasta que llegue el nuevo compañero y comparta con ellos nuevamente la renta. Sí, sí. Pero ellos estarían obligados a asumir la totalidad de la renta. De la alquiler. Sí, sí hay un contrato único. Sí, señor, sí hay un contrato único, ¿no? Y si hay un… ¿Se puede, por ejemplo, subalquilar a otra persona una habitación, por ejemplo? Entiendo que no es este caso, que no entra en el contrato, sino que le alquilamos por nuestra cuenta, a espaldas quizás un poco del propietario. ¿Esto se puede hacer o es ilegal? Hombre, está prohibido, pero el artículo 8 de la ley de arrendamientos urbanos está prohibido. Para poder subarrendar, yo necesito el consentimiento del arrendador, porque si no es causa incluso de resolución, si él no pudiera aprobar, podría instar el incumplimiento del contrato e incluso echarle. O sea, que te puede meter en un lío grande, si hacemos eso. Mucho mejor que no. Bueno, espero que con estas notas rápidas tengamos todo más claro y si estos días se va a dirigir a la universidad, a otra ciudad o algo, y va a hacer un contrato, tenga en cuenta estas cosas y sea prudente, que es lo mejor. María Lucila Rodríguez, muchísimas gracias y gracias por madrugar con nosotros y aclararnos todos estos temas en el mejor día de la semana. Un abrazo. Lo mismo, un placer. Un placer, un abrazo. Gracias.